Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a empezar a preparar esta deliciosa lonchera de Tana. Hoy vamos a estar usando esta lonchera que es de Carlita Familia y va a ser del tema de Halloween, así que comencemos. Y bueno, lo primerito ya saben, aplastar nuestro pan para que quede bien bonito. Hoy voy a hacer el tema como de brujitas para el lunch de Tana. Estoy muy emocionada, vamos a ver cómo nos queda. Y estoy tratando de hablar despacio porque luego nomás se despierta, chicas. Y lo malo cuando se despierta quiere que yo me vaya a acostar con él y pues se me va el tiempo, chicas. Esto que me despierto a las 5, 5 y media, 5 y 20, tengo el tiempo contado. Y listo, vean, ya quedó así, súper aplastado, pero recuerden que la parte de abajo no va aplastada. Vamos a usar también pan regular, así. Lo primero que voy a hacer es cortar mi sándwich en forma de la casualita de la aguja, ¿cómo se llama? ¿La hoja? Algo así, ¿verdad? Voy a ver si me salen dos para que no se desperdicie mucho, chicas. Porque luego me preguntan, ay, ¿qué es lo que más se desperdicia que lo que se come? No se preocupen, chicas. Uno se come a las orillas con queso crema, con lo que sea. Pero aunque quede así, así lo voy a usar. Y pues nada más quedaría en las orillas del pan. Ahora mi pan, que no está aplastado, a mí, que sí está aplastado. Voy a agregarle mayonesa. Ahora voy a cortar mi queso también usando mi cortador. Mi jamón también. Mi segunda parte del pan, más jamón. Estas se las voy a agregar así en pedacitos. Y por último, esta parte que va a ser la principal, nomás que le voy a poner algo. Usando mi sechador y también lo voy a pintar con plumones comestibles. Vamos a personalizar la hojita de la bruja poniéndole el nombre de Tana. La voy a colorear con color morado y ya saben, son mis plumones comestibles, chicas. Ya que lo pinté, lo vamos a calcar en la parte de encima. Listo. Vean. Y pues así quedaría este primer sándwich. Vean qué bonito, qué tierno. Ya los lados le voy a pintar así como oscurito. Pero no. Es que el caso, sigo con el caso. Esta cosa es... Así oscura, pero... Para no pintarle todo. Creo que así no más. Vamos a agregar nuestro primer sándwich a la luchera. Y ahora vamos a hacer un mini sándwich usando la brujita y un gato. Ya saben que no puede faltar la bruja sin su gato. Y pues el mismo proceso, primero vamos a cortar los pequeños sándwiches en el pan que no gastamos. Para que sea la parte de abajo. Mezc freaking esos. Y un poco. Y un poco. Mayonesa. Y un poco. Y un poco. Y un poco. Mayonesa. a cortar así vamos a colorear nuestra brujita ya que está coloreado vamos a calcarlo y vean que linda lo único que no se calcó bien fue lo cafecito así que vamos a ver si lo puedo calcar un poquito yo más es que ya no sirven estos plumones no, 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 ya no me haría así se me olvidó cortar aquí primero mis mi jamón, mi queso y todo ahora mi jamón le voy a poner mayonesa aquí abajo para que no se nos vaya a despegar el sándwich voy a poner mayonesa aquí abajo para que no se nos vaya a despegar el sándwich listo, está bonito si o no voy a poner aquí la brujita y es que no pueda faltar la brujita tampoco también aquí está el gatito así quedaría este gatito el gatito lo vamos a estar agregando por aquí vamos a estar agregando yogur en la parte del medio voy a estar usando estos sprinkles, estos de bolita obviamente que no puede faltar su bruja, su cazuela, su escoba así que vamos a hacer unas escobitas usando pretzos y quesitos usualmente se usa el queso que va como de, es como de un palito pero no tengo así que me toca hacer lo que va a ser la escobita primero vamos a cortar el quesito yo estoy usando el queso mozzarella bueno así ya corté la escobita ahí más o menos y usando un pretzo va a ser nuestro palito vean nomás ay ya se me quede así nomás vamos a agregarle una mandarina ya saben que es la que parece como en forma de calabacita ya nomás le agrego la parte de encima y pareciera que fuera una calabacita y la vamos a agregar por aquí también le vamos a agregar estas uvas oscuras las vamos a estar cortando en zig zag así ya les he enseñado que solamente usando un cuchillito nomás para arriba, para abajo como si formara un triángulo y les quedan las uvas súper bonitas así nomás ya que tengo así mi uvita ahora sí la vamos a agregar por aquí veo que mucha gente le pone como ojitos déjenme ver si yo hago eso así más o menos miren nomás esto a Dana si le gusta la lechuga solamente así solita chicas así que voy a agregarle aquí pues ya no sé que tiene que ver con la bruja pero la verdad que pues tengo que agregarle sus verduritas su lechuguita así que yo sé que ella sí se la va a comer les digo que le encanta y luego con la combinación del sandwich ahí en la lechuguita le voy a agregar estos palillos que tengo es una brujita y como un fantasma pues ya a los lados va a estar llevando esta cucharita para su yogur así que daría este delicioso lunch del tema de Halloween de bruja para Danita espero que les haya gustado vamos a empezar a cerrar aquí va a llevar su cucharita para el yogur una servilletita susanita dicen para las manos la nutita se va a estar llevando esta loncherita que conseguí en Walma por 4 dólares le voy a estar agregando hielito como lleva yogur jamón pues se necesita mantenerse frío aquí le vamos a agregar todo como lleva la loncherita morada le vamos a poner un vasito morado y como está haciendo mucho calor le vamos a poner el termo para que mantenga su agua fría así que daría esta deliciosa lonchera del día de hoy espero que les haya gustado comentenme cuál fue su parte favorita el gatito, la cazuela de la bruja la escobita o la brujita cuéntenme los voy a estar leyendo bye listas listas listas